Llamó a tu mamá, está llegando a Lima y dice que tiene un importante anuncio casero. ¿En serio no te ha dicho nada? Nada. Hace tiempo que no viene a visitarnos, pero siempre veo que llegaré aquí. O sea, que viene Perú, viene. Les presento a mi novio. ¡Tenidón! Cuando solo de verlo, se nota que es un vividor. Tienes una energía hermosa. Más bien, tú deberías de ayudarme a boicotear esa boda. Gracias, estoy para servir. Jamás, había visto que te regales así, ni menos en mi presencia. ¡Ay, va! ¡Felicidades por tu nuevo papi! Los llamé porque necesito que me ayuden a impedir esa boda. Mira, no solamente no te voy a ayudar a boicotear la boda de tu mamá, sino que le voy a organizar la más linda que puede existir. Si yo supiera que mi viejita está saliendo como un chivolo... Ay, no me digas que porque Ignacio es amigo de alguien mayor, está bien. Pero si tu mamá está con un hombre menor, ¿está mal? Y él debería agradecer que le estás en su vida. Además, tú eres joven, alta, guapa, camilenano, feo, chato, sin dignidad. ¿No ves que se quiere casar contigo? Su primer amor. ¡Ahí está! Hay que invitarlo y una vez que esté acá, ¡pim! Se lo ponemos a la Leonora Alfredo. Él es... ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Bienvenido! ¡Welcome! Mira, tu mamá es muy inteligente. Deberías de confiar un poquito en ella. Ya me tienen harta que ahora son los mejores amigos. ¡Ay, lo que contigo se me sale de todo el barrio! ¡Ven, papá! Tenemos que contratar. La relación entre Salvador y yo está mejorando. Emergencia SOS 9-1-1. ¿Qué clase de club es este? Es un club nudista. ¿Cómo? ¿No sabían? Nos van a matar calatos. Encuidados, güey. ¿Hace frío ya? Ay, enano. Con tu micromano no me sorprende. Pero de ti, de aquí esperaba más, ¿ah? Son los nervios. ¡No me molestes! 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 Gracias.